buenas tardes buenos días o noches todo depende del momento en este vídeo bien esto para este vídeo particularmente va a ser un vídeo corto bien donde quería comentarles un poquito de mi canal secundario este que están viendo en el fondo en este momento es Mikotuk gameplays ya que particularmente empecé con una con la idea de hacer una lista de reproducción en este caso jugando a Chrono Trigger bueno no quería que los vídeos estos en este caso los gameplays estorbaran en mi contenido habitual ya que tengo a día de hoy ya tengo bastante contenido que voy subiendo bien entonces seguramente lo que voy a seguir haciendo es las recomendaciones y en este caso las reviews que haga de los juegos si las voy a hacer en mi canal principal pero en este caso cuando los gameplays se van van a venir para este lado este es un canal nuevo que tiene 6 suscriptores así que si estás viendo este vídeo en mi canal principal yo voy a estar poniendo en la lista de reproducción o sea en la descripción de los vídeos voy a estar poniendo cuando suba vídeos nuevos a mi canal y bueno si quieres venir mirar mis vídeos en este caso los gameplays y suscríbete bien o sea porque particularmente en este canal tengo 6 suscriptores ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego